La llegada de la hija del rey Felipe tiene a todo el mundo al pendiente, prácticamente todo está puesto en marcha para recibir a la princesa Leonor en los próximos días en España. Su llegada se da en el marco de la entrega de los premios Princesa de Asturias y para reunirse con su círculo más cercano para celebrar su cumpleaños número 17. Con la llegada de la hija de la reina Leticia los ojos del mundo vuelven a posarse en ella, y es que el discurso con el que se presentará en la entrega de estos premios, sin lugar a dudas, es el más esperado ya que, en los últimos movimientos realizados por la heredera a la corona, dejaron en claro que tiene un objetivo preciso. Para la hija del rey Felipe esta celebración es muy especial, no sólo por ser ella la protagonista al llevar los galardones el título que por estas horas está en su poder, sino también por el legado que tiene en sus manos gracias a los orígenes de la reina Leticia. Uno de los discursos más emblemáticos de la heredera a la corona española, nos dejó en claro el importante rol que cumple Oviedo en la vida de la familia real, y es que la reina Leticia es nacida en Asturias, y esto fue muy significativo para ellos, podríamos decir que fue casi una señal que los hizo apostar con más convicción a su historia. Yo llevo sangre asturiana. Se espera que esta nueva aparición en público de la princesa Leonor vuelva a poner el foco en lo trascendental que es para ella y su familia la celebración de estos premios, en donde si bien ella es la anfitriona, los lazos que la unen a estas tierras van mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Se tiene previsto que luego de la entrega de premios princesa de Asturias, la princesa Leonor pase por lo menos 10 días en España, donde no sólo tendrá la oportunidad de recibir sus 17 años junto a la familia, sino descansar de sus obligaciones académicas hasta el 6 de noviembre cuando debe reincorporar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.